Buenas tardes Inicio de una nueva semana de fútbol americano Aquí en el Copper Line Field Señores Categoría Bar City Tercera semana oficial de la liga Vamos a lo que será La presentación de la moneda Ahí está Favorece a los Raiders ¿Quieren? Dan la oportunidad de escogencia A los espartanos Y ahí está la decisión del White Cup Digo, de los equipos El White Cup va a señalar Ahí está, los Raiders van a ser Defensiva Así que arranca con su equipo de patada El Kicking Team Los espartanos Ahí está el Salud de Caballeros Señores Que comience el partido Ahí está la orden para la patada Patada, algo corta Son patadas de problemas Por un momento Ahí está el Silbato Tuvimos el retorno Esperando el Silbato solamente Ahí está el Silbato Ahí está el Silbato Sale la primera jugada oficial De este partido Rápido buscando avance Por la vía central Consigue algo avance Cinco yardas En esta primera oportunidad Para los espartanos Vamos al segundo down 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 Este primer cuarto Sale la jugada Corrida nuevamente por la vía central Capturado Pero sigue el avance Están ahora dos yardas Los espartanos Vamos, vamos A la tercera Están a dos yardas Los espartanos Sale, se les cae la ola La recupera nuevamente Rompe Un par de bloques Y avanzan Ya están en la yarda Primera Intento nuevamente Ha usado la vía central Y les ha funcionado Regres seis yardas por correr Segundo down Para los espartanos Sigue el avance Ya están en territorio Raider Una jugada Reversible Engaño El coreback Avance Sigue consiguiendo yarda Los espartanos Primera Está en la yarda Treinta y dos Sigue el avance Buscando La yarda final Nuevamente Rápidamente La captura Muy atento Esta la defensa Raider Serán ocho por correr Segundo down Keeper Rompe Uno, dos, tres, cuatro Avance Nuevamente Falcón Moviendo el balón Para los espartanos Tres diez segundos Ya Ha llamado el árbitro Jefe Para que salga la jugada Antes de caer en penalización Ahí están Ahí están Demorando el partido Son cinco yardas Para atrás Los espartanos Se repite el tercero Centro de pase Completo Es completo Hay una bandera En la jugada Excesiva Fuerza Vamos a ver Qué pasa Finalización De quince yardas Dando con el casco Con la yarda Trece Un intento Escafe Se cierra La defensiva No permite avance En esta Time out Para los espartanos Será segundo y nueve Para los espartanos Interceptada Evita La captura Defensiva De los Raiders Se repite Digo Tercera La tercera Y nueve Todavía Nuevamente Nuevamente La mano rápida La ley Se mete Y evita La captura Sabi El inter regional Sabdel Número cero Los Raiders Interviniendo En esa captura Será la cuarta Van a la patada Van a intentar Tres puntos Los espartanos Sale la patada Buena la patada Con tres puntos Que se anota Los espartanos Turno de la patada Para los espartanos Ahí está La orden Corta la patada Consigue La captura Intento de retorno Lo detienen Turno de la ofensiva Para los de neos Y plata Primer down Para los Raiders Arrancando De la yarda 39 Su territorio Sale la jugada Atenta La defensa No les permiten Pero ni siquiera Un poquito de avance Hay pérdida De yardas Dos yardas Perdieron esta oportunidad Los Raiders Será segundo Y doce Para los Raiders Estamos en la categoría Bar City De la liga King Wanis Sale la jugada Nuevamente Se cierra la defensa Pero logra Recuperar las yardas Perdidas Están a nueve yardas Ahora Corrección A siete yardas Corrida Cinco yardas Corrida de poder Recuperando Cinco yardas Será tercer down Siete por correr Para los Raiders Salen la jugada Rompe Nuevamente Intentando La corrida De poder Por la vía Central Pero muy Muy atenta La defensa No permite Mucho avance A los de negro Y plata Lo que será Cuarto Toma la decisión De La patada No van a jugarsela No es tiempo Para correr riesgo Dicen los Raiders A despegue Señores Sale la patada Sale la yarda Treinta y cuatro Cambio de posesión Turno Espartano Primera Desde la yarda Treinta y cuatro Arranca la ofensiva Buscando la vía Central Todas las corridas Prácticamente Han sido Por el centro Trae la segunda Oportunidad Segunda y seis Siguen Caminando La bola Los espartanos El tercero Ahora Y están A dos yardas Solamente La tercera A dos yardas No lo permiten Cierra la defensa Ochan una yarda Atrás Será cuarta oportunidad Van al despeje No se quieren Complicar Si Yo te declaro Por aquí El mazo Con las piernas Pequitas Porque El mazo Un paso atrás No se quieren No se quieren Y Final del cuarto Eso es lo que Anuncia El white cap Y el ser A cambio De posición De los equipos En el terreno Tres puntos Para los espartanos Se mantienen Se mantienen En formación De despeje Los espartanos Para iniciar Este segundo cuarto Del partido Tienen tres puntos Los espartanos Vamos al despeje Patá Buena patá Con el efecto Con el ovoide En la yarda Dieciséis La primera Para los Raiders Incompleto Vamos al segundo Down Tenemos un timeout Raiders Antes que salga La jugada Regresamos Al timeout Segundo Todavía Dieciséis Por correr Para los Raiders Sigue Muy 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 atenta A la defensa No permiten Avance Algunos Nuevamente En esta oportunidad Para los Raiders Será tercero Todavía diez Por correr Para los Raiders Para los Raiders Despeje Despeje los Raiders Larga la patada No logra Superar Su territorio Aterriza En la Cuarenta y nueve De su propio Territorio Raider De ahí arrancan La ofensiva La ofensiva Los Espartanos Primera para los Espartanos Primera para los Espartanos La ofensiva La razón La penalización Que los puso La yarda 41 de sus territorios De ahí arrancaron Los Espartanos Vamos a la segunda Y diez La segunda Diez yarda Por correr Una guerra Defensiva Este partido Ahora mismo Diez segundos Para que salga La jugada Centro de pase Completo Completo La tercera Seis yardas Lleva uno Intento de pase Largo incompleto Nuevamente Una feliz penalización En corte Ante los Raiders De los Raiders Off the passer Le daba Una buena Un buen empuje Un buen avance Hasta la yarda 39 A los Espartanos Con esa penalización La primera y diez Ya están en la yarda 39 Los Espartanos Buena jugada Casi se les va Están viendo la puerta Encontraron el hueco Con una penalización Vamos allá La primera y diez es en contra con cinco yardas atrás contra los espartanos en Liga Formation primero, repitiendo el primero primero y quince time out espartanos así primero regresando del time out a la corrida un desfase incompleto normalmente tenemos una penalización en la línea en contra nuevamente holding en contra de los espartanos le va a costar algo en línea largo va a ser primero nuevamente y veinte yardas por correr para los espartanos sale la jugada balcón corrida centro de corrida por el keeper logra recuperar algo de yardas vamos al segundo será segunda tercera todavía larga fuera fuera van al despeje los espartanos patadas patadas la recoge ya nos pasao miles de veces la recoge y nos la retorna primera para los Raiders esta entrando toda la línea esta entrando entonces que tengo que hacer empezar a sacarlo empiecen a bloquear los mares son más chicos que ustedes voy voy pum completo haganse ese tiro vamos consiguen avanzar hasta la yarda nueve están será segundo para los Raiders dos yardas corrida es suficiente suficiente para mover las cadenas la primera ya están en la yarda 31 los Raiders de su territorio intento de corrida rápida la captura lectura precisa muy atenta a la defensa espartana la segunda intento de pase incompleto a la tercera 12 yardas todavía por correr para los Raiders completo cuarto cuarta oportunidad van al despeje los Raiders va a hacer intento intento ahí está intento de retorno no consigue mucho avance pero retorna turno héroe espartano la primera yarda 32 corrida por el centro corrida de poder logra un buen avance 7 yardas segunda 3 yardas 3 yardas consigue suficiente para mover queremos una bandera búfalope 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 la segunda segunda penalización es cobrada cuesta carta importante a los espartanos dos minutos es lo que queda para que culmine la primera mitad de este partido 3 a 0 todavía ganando los espartanos 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 10 11 12 10 11 11 12 11 12 12 15 15 15 15 15 15 16 16 20 16 16 Mueve la bandera Primero Intento de pase Completo el pase Miguel Guayarino en el pase Capturando el pase Primero Casi, casi Primera para los Raiders Digo, segunda Segunda y diez Por correr todavía Completo Nuevamente, primero y diez Estrella en el balón contra el terreno para ganar el último suspiro del tiempo Volvemos el timeout Once segundos es lo que queda en el reloj Será segundo A ver, no veo bien Tercero y diez Tres Y completo el intento de pase Completo 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 El partido interesante entre los espartanos Y los Raiders Hasta ahora Tres puntos en el tablero Beneficiosos para los espartanos Vamos al canso el medio tiempo Vamos al inicio Vamos al inicio A la segunda mitad del partido Ya están listos los espartanos Ya están listos los espartanos Ya están listos los espartanos Para la patada ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? ¿Su amigo? Es Sergio Oriván Sí, los señores Sale la patada ¡Vamos! 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 ¡No patea ni una bola naval rocket master! Primera oportunidad para los Raiders Inicio en la segunda mitad del partido Dice dos Tres Tres y taclea uno para un avance de 4 yardas 10 segundos para que salga la jugada Rida por el centro buscando al sector izquierdo logra avanzar prácticamente 4 yardas más 3 yardas más será primero nuevamente yardas 41 buscando el avance buscando el descuento los Raiders incompleto completo el pase logra meterse al territorio es espartano con ese pase y mover las banderas ahora salamanca ahora salamanca será primero ya están en la yarda 47 y siguen avanzando los Raiders pase pase lo esperado un misil va a ser segunda todavía 10 yardas atenta la defensiva espartana espartana nuevamente 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 y un fútbol que cambia la dirección de la corrida balón para los espartanos señores cambio de posesión turno espartano emocionante este partido inicio de la segunda mitad del partido completo completo y avance importante Lucas Lucas sigue corriendo no paren va a ser segundo y una yarda para los espartanos se mete con el mero centro y logra mover las banderas nuevamente a cuatro nuevas oportunidades espartanos la primero siguen avanzando yarda 39 corto el avance pero sigue el avance espartano 10 segundos y corriendo el reloj para que salga la jugada ahora a tiempo la jugada nuevamente moviendo la bandera los espartanos primero nuevamente van de 10 en 10 yarda los espartanos esta buena lectura para defensiva Raiders permiten avance pierden dos yarda en esta oportunidad los espartanos segundo y 12 a la corrida el número 4 falcón a dos los sacan del engramado será tercero 11 yarda incompleto dentro de robo pero no le llegó la cuarta se la juegan casi casi vamos al cambio de posesión ahora balón para los Raiders volvemos será primero para los Raiders es un fumble problema con el snap los hace perder yarda a los Raiders 10 segundos para que salga la jugada de los Raiders para no caer en penalización ahí está en sus 10 segundos Dileros Kane ahí está son 5 yardas más para atrás los Raiders será será segundo larguísimo para los Raiders intento de pase de pase largo incompleto tercero todavía muy largo casi una 29 yardas por correr para los Raiders intento de pase nuevamente robado por Falcón la corrida buscando una dos tres señores pero tenemos banderas también vamos a ver qué pasó en medio de la jugada está en medio de la jugada la penalización contra los Spartans pero mantienen la posición de el ovoide primero Spartan yardas a 27 los Spartanos con el retro a la corrida señores anoten abre el marcador oficialmente el primer primer touchdown de este partido pero tenemos una bandera vamos a ver qué pasó eso eso no es flag eso no es flag eso no es flag no Un holding Tras segundos y 6 yardas intento de corrida Kiefer consigue avance de unas 2 yardas más vamos a la tercera oportunidad 5 yardas consiguen meterse al área de gol primero y gol para los espartanos él será primero y gol espartan está en la yarda 4 van a buscar esa anotación los espartanos señores ahí está corrida de poder por el centro logran ahora si la anotación 6 puntos para los espartanos será 9 9 puntos ahora logran el touchdown buena la patada buena la patada dice el white cap 7 puntos y final del cuarto señores vamos al último cuarto de este encuentro 10 para los espartanos vamos al último cuarto de este interesante encuentro raider-espartan hasta ahora dominando el encuentro nada fácil pero 10 puntos para los espartanos sin punto los raiders vamos al inicio el cuarto episodio de este partido vamos a darle la gracia a los patrocinadores de la liga al banco general unico canal deportivo estivo copa lines mafre metro bank super 99 kfc agua cristalina gatorade efe y casa sale la patada tres intentos de retorno lo detienen decíamos efe y casa privado banco aliado y banco nacional señores son los patrocinadores de la liga kiwani sigue la acción de la liga back city será cuarta digo inicio del cuarto actualmente señores primero para los raiders han dispuesto al descuento los raiders en este inicio del cuarto sale intento ahí intento de pase incompleto un pase corto va a ser el segundo en la yarda 24 los raiders sale completo pero logran detenerlo en la 30 6 yarda avance para tercero solo 3 yarda necesitan para 4 nuevas oportunidades los raiders sale hoy de es completo y suficiente tenemos una bandera en medio de la jugada en contra de los de negro y plata ahí está penalización de ola muerta señores se repite el tercero para tercero y siete será se le cae va a ser cuarta y se la van a jugar la confianza de que van a lograr cuatro nuevas oportunidades dentro de pase señores lo logran cuatro nuevas oportunidades con ese pase iban a la seguridad los raiders un pase de 21 yarda que los pone a primero vienen los raiders pero el descuento dicen nuevamente completo nuevamente cuatro oportunidades más concentrados los raiders en este drive primero yarda tenemos un time out antes de la acción primero yarda 43 disparo nuevamente incompleto no había nadie tenemos una bandera además a ver de qué se trata la bandera señores holding es ofensivo el holding en contra los de negro y plata le va a costar yarda es importante que ya habían ganado primero y 20 por correr regresan a la yarda ahí logran recuperar a alguien unas yardas recupera el jugador sale bajo sus propios medios saqueo saqueo consigue el saqueo primero del partido oje partano encendido en la ofensiva oje partano exhortando a su defensa haciendo el trabajo se da tercero todavía largo unas 22 yardas por correr es completo es completo completo el envío buenas yardas recuperadas también será cuarta y ocho incompleto no había nadie será cambio de posesión turno el drive para los espartanos primera para los espartanos yarda 40 territorio 10 a 0 al partido se escapa encuentra un hueco sigue el avance y es suficiente corrida corrida aproximadamente unas 17 yardas están en fire esta noche los espartanos excelente trabajo en tu desempeño sobre todo defensivo para los dos equipos nuevamente el avance corrida de poder metiéndole presión a esas piernas logran nuevamente cuatro nuevas oportunidades los espartanos van en busca de una nueva donación los espartanos tras primero yardas 29 sigue la corrida de poder por el centro logrando yardas importantes cuatro yardas una bandera demorando el partido 5 le va a costar ya vuelven al inicio nuevamente las 10 yardas los espartanos con esa penalización 525 en el reloj sigue avanzando se repite el segundo número 18 el internacional en la corrida tercera 5 digo 6 completo 11 yarda 16 ya están casi en la puerta del horno los espartanos los espartanos vamos 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 nuevamente avance por la vía central señores así han sido prácticamente las corridas pocas corridas a las bandas en este partido frente a frente man to man se repite el tercero intento de corrida por el número 18 rápidamente alcanzan detienen la corrida van a optar por el field goal van a buscar tres puntos más intento de patada sale señores desbloqueada la patada se mantienen 10 para los espartanos nadie la primera para los Raiders con la penalización corrida suficiente para mover las cadenas se sale tiene unas 15 yardas en esa corrida en la yarda 48 buscando descompleto vimos una bandera a volar vamos a ver de qué se trata esa bandera 5 yardas para atrás se repite el primero para los Raiders será primero y 15 pero tenemos una bandera penalización en contra de los espartanos primera 37 se le cae logra recuperarla en acción ofensiva los Raiders tenemos un timeout Segunda Correa se sale Kiefer 22 segundos quedan de partido 10 a 0 espartan ganando este partido interesante partido nuevamente corrida intentando detener el reloj 11 segundos 16 segundos en el reloj bandera bandera en la jugada eclips y el reloj en el reloj Rodilla de esta manera Para finificar sin problemas Esta final del partido Victoria Espartana Vamos al centro, el engramado Para la despedida protocolar 10 a 0 Tremendo partido Que se han echado estas dos escuadras Para iniciar esta semana Tercera semana oficial De fútbol Bar City Kiwanis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!